¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777 en un directo de Universo Wegeta! Y en esta ocasión continuamos en compañía de Willy! ¡Qué p*** Vegeta! ¿Cómo estamos? Súper contento porque hoy se viene un día de grandes avances, pero también para avances los que hicimos en el capítulo anterior porque conseguimos a nuestro primer aldeano, que bueno, os voy a enseñar dentro de poquito, aunque lo estaréis viendo ya a la derecha, los cambios que ha hecho que Willy de momento no ha visto porque no ha entrado al servidor. Pero está trayendo. Sí, claro, claro. Si tú le das un objeto, te los trae. De ahí que se puede hacer como pequeñas granjas con las semillas. Es decir, se les pone donde las semillas, vas pillando la semilla o el trigo y automáticamente te va trayendo la semilla al cofre. Si le pones un cofre, creo que lo guarda en el cofre. ¡Guau! Oye, ¿y eso que estoy viendo ahí? ¡Bueno, una sorpresa! ¡Ah, vale! Vale, y hablando de sorpresas, estamos sorprendidos con el cariño que le estáis dando a esta serie porque os está gustando muchísimo. De hecho, Willy, te diría que de las temporadas que estamos haciendo como súper más tranquilos, pero que más cosas chulas están saliendo por episodio. De hecho, hablando de episodios, justo hoy estamos en la versión 1.20 Pre-Relace 1, ¿no? Sí, pero no tienen como mucha cosa nueva, ¿no? No, no especialmente, pero bueno, en cualquier caso ya veremos la versión definitiva. Igual seguimos en serie, pero lo que sí que estamos en serio... ¡Qué bien traído! Es que qué bien comento. Willy sería haciendo avances. Ven conmigo y acompáñame porque he estado haciendo esta cosita que te va a encantar. Ahí lo llevas. Hay que decir que de la nueva versión, lo que han sacado es que puedes teñir, por ejemplo, alfombras y la lana de colores. La puedes teñir directamente. ¡Oh! La puedes teñir directamente. Bueno, mira aquí, porque hablando de... Uy, pero esto no está enfrente. No está enfrente porque no se podía poner enfrente. Si queríamos, ¿sabes? Si queríamos colocar esto hacia la derecha, ya nos pegábamos con esa otra estructura y quedaría feísimo. Entonces, era preferible hacerlo así. Era esto o que nos pegase ahí y quedaba horrible. O una casa menos. Willy, ¿qué somos? ¡Pobres aquí! ¡Somos multimillonarios, Willy! ¡Mira todo lo que tenemos! ¡Mira esta casa! ¡Mira la lana! Que no sé si has visto los detalles... Ah, pasa de mi culo. ¡Papelio! ¿Me has presentado a Papelio? Espérate, porque estoy presentando, te estoy enseñando los detalles que he puesto, que me he tirado ahí dos horas. Mira, pero lo estás viendo en la casa. Sí, ¿qué hay que ver? ¡Ah, la casa! ¿Qué hay que ver en la casa? Pues los toquecitos de las escaleritas, ¿sabes? Las antorchitas. ¡Guau, qué locura, Vegetta! ¿Todo tú solo? Pequeños detalles. Pues sí, la verdad. Vale, y aquí, Willy, he estructurado todo lo que viene siendo la zona de casitas que tendremos porque queremos un mini pueblo. Y fíjate, he puesto las columnas y aquí ya podemos comerciar con Papelio. ¿Y qué nos da Papelio? Pues a través de papel nos da esmeraldas. Y también luego libros y esmeralda, cosa que está bastante bien, ¿eh? Te digo en serio que Papelio es muy buen comerciante y no nos olvidemos del encantamiento de fuego. Ya, pero tenemos un aldeano allí con protección 5, creo, 4. Eh, Willy, bueno, igual ya ha cambiado, ¿eh? Vamos a comprobar si sigue, pero yo diría que es que piensa que cambia. Si no comercias con él, cambia. ¿Comerciaste con él? No. No pasa nada, todos hemos cometido ese fallito. Vale, ¿dónde estás? ¿Te has ido para allá ya? Eh, ah, no, estoy cogiendo Papel. Vale, pues vente conmigo porque dime qué aldeano, de qué aldeano se trata. Y no lo llevamos directamente a casa, pero otra de las cosas que tenemos pendientes, para que sepáis que siempre estamos avanzando, es lo siguiente. Y es que necesitamos amatistas para clonar o duplicar lo que viene siendo nuestros... Alley, o al... Alley, Alley. Alley, a ver, en fin, ya sabes. Alloy. Vale, aquí no está el aldeano. Seguimos. Está aquí, está aquí metido. Aquí lo escondiste, muy bien hecho. A ver qué comercio ahora. Fuego. Vale, vale. ¿Lo llamamos igualmente? Sí, no lo llamamos porque le podemos cambiar esto luego ya tranquilamente, ¿sabes? Es decir, solo hay que cambiar la mesa. Ahí estamos. El resto es, al final, cuestión de tiempo. Sí, 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 sí. Da un poco por saco, pero vamos, que tampoco lleva mayor misterio. Vale, voy a pillar todo esto. Claro, si, por ejemplo, a un Alley de esos le damos lo que viene siendo la semilla, tú cuando haces así, automáticamente vas recogiendo las semillas y yo diría que las metes en un cofre. Tengo que estudiar esto más tranquilamente, o tú, para el próximo episodio o saber cómo se hace, o para el siguiente, ¿sabes? Si te da un poco de pereza, también. Ya no lo explicas. Vale. Oye, atentos a la técnica de Willy para llevar a los aldeanos. Es que tienes una boquita, hijo, que te pierde. De hecho, yo voy a traer el otro, porque estoy viendo otro ahí al fondo que está deseando venir con nosotros. Hombre, somos la novedad del pueblo. La novedad del pueblo. Ahí lo llevas. Tendrían que seguirte si tienes esmeraldas. Lo sigo diciendo y me parece un fallo garrafal. Sí. ¿Verdad? Si tienes esmeraldas en la mano, que vengan. Exacto. Mira, 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 mira qué rata. Ostras, pues. Creo que se está haciendo de noche, eh. Sí, se están escondiendo, ¿no? Pues aquí así. Ah, que se va a dormir. Claro. Se te ha liado, ¿no? Vale, a mí también. Por reírme. Es decir, esto se... No, dormimos. Dormimos si quieres por la mañana, por la mañana. Hombre, pues ya ves. Así somos nosotros. Durmiendo me hallo. Oye, pues lo de la lana tenemos que mirar exactamente cómo funciona porque no lo tengo muy, muy claro. Es que nada, lo pones en el inventario y hay un tinte. Y da igual el color que sea, ¿no? Digamos. Sí, sí. Es fácil, es fácil, de verdad. Yo sí que lo he estado estudiando y... Buah. Perfecto. Oye, pues creo que si llevamos estos tres... Estos dos aldeanos y encima conseguimos a Matista hoy... Bueno, bueno. Vale, vámonos. Pero no sé que me está dando el palpito de que igual se nos complica. Porque tu técnica no está del todo depurada, ¿o sí? Mi técnica está depurada hasta que... Hasta que ha abierto la boca, podríamos decir. Ya viste, pero el otro día fue... Pero vamos, salió hasta en tutoriales de YouTube. Sí, pero claro, yo tenía mis dudas. Te quedó bastante bien, he de decir, pero tenía... O sea, es decir... Yo pienso que tuve que hacer reclamaciones de copyright a bastante gente que lo había copiado. Sí, sí, no. Es que ahora mismo esto funciona en el 90% de los casos, diría yo. Se me ha liado. ¡99! 99, vale, vale. No te preocupes porque creo que este aldeano ya lo estoy llevando. ¿El tuyo cómo va? A ver si entre los dos... Hacemos una neurona. Perfecto. ¿Lo tienes tú ahí detrás, el tuyo? Es que el mío se va, tío. Se da rata. No, sí, el mío también. Lo que pasa es que he estado hablando cariñosamente con él. Vale, continuamos. Pues bueno, Willy. Se viene un día de grandes avances. Follow me. Oye, cada vez que veo ahora una cosa de estas, me da la sensación de ser una mina. ¿Sabes que estoy llevando tu honor a otra serie de poner minas, Willy? ¿Ah, sí? Sí. En la de Quackity estoy poniendo minas por ti. ¡Qué bien! Para eso estoy, Willy. Es lo mejor del juego, ¿verdad? A ver, me sabe mal. Yo le he quitado el mod de minas solamente. Lo estoy haciendo por ti, ¿eh? No es por mí, ni nada, ni porque sea divertido. Porque forma parte de ti. Pero yo creo que son demasiado baratas, sigo pensando, ¿sabes? Demasiado baratas. Yo no he puesto en Minecraft, pero he determinado minas. ¿Una minas? No, no. Porque yo estaría ya todo el día traumado sin saber por dónde pisar, ¿sabes? No, no, eso no sé. Pues algo para poder poner césped falso. Bueno, mira. Podríamos poner... Podrían poner en Minecraft base minas, pero minas que sean súper caras con bloques de diamante. Es decir, que si haces una, pues que sepas que va a ser una liada, ¿sabes? Bueno, una forma para que pueda explotar más rápido la dinamita, vamos a decir. Mmm, vale. Te lo compro. Bueno, Willy, estamos trayendo a los aldeanos hoy en nuestro pequeño pueblo. ¿Has visto? Que poco se ha apreciado el toque que le he dado a las casas. Bueno, es espectacular. Y el tema de la columna me ha parecido descomunal. Sublime, creo que querías. Colosal. Sublimísimo. Vamos a ver, no me seas bo... No, Vegetta, se te lía. Estas escaleras las puso un chico con pocas luces, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Hago así? ¿Ahora qué? Se te lía. ¡Qué rota! Se me lío, se me lío, se me lío. Bueno, aquí se queda, ya está. Vale, sí. Ya lo llevaremos directamente hasta ahí enfrente. ¿Qué podría salir mal, eh? Bueno, Willy. Ahora nos vamos a por la matista que a ver si ha crecido. Yo diría que sí. Lo único que podemos es ir en camello, mejor. Sí, vamos en camello y listo. Y esto fuera. Escuchad una cosa. O sea, ¿de verdad no los vamos a dejar en su sitio? Bueno, luego... Yo sé que hay que dejarlos ahí, luego cómo los metes en las casas, eh... Bueno... A ver, en las casas es súper sencillo porque lo he hecho para que puedas entrar directamente con... Vale, pues venga. Los metemos dentro. Ya está, Willy. ¿Qué es eso? ¿Te dejaras cosas a medias? Exacto. A ver, sí, a veces sí. Tienes el bote, gracias. ¿Cómo hemos cambiado el bote, eh? Tontamente. ¿Pero qué haces bobo? Perdón. ¡No! Es increíble, macho. Venga, que entre los dos hacemos una neurona. Venga, este me lo llevo yo por aquí. Venga, y ponme el otro. Toma, que te lo tiro. Espera, espera. Se nos puede liar mucho. Toma. Vale. Vale, uno a uno, ¿vale? Escucha, ponme agua porque igual subo con el agua. Aquí se lo intento todo día y... Mira, mira. Se me ha liado con esto. Vale. Gracias. Vale, a ver, Vegetta, por favor. Joder, colega. Joder, colega. Los profesionales del Minecraft. Es que los aldeanos, de verdad, hay que decirlo, ¿eh? Deberían, con esmeraldas... Lo tengo. Y el mío ya ha subido por sí solo. Espérate que se mete en la casa solo. Espérate, Willy. Que allá va. Está a punto, ¿eh? Ya está. Nada. Así somos. Lo queremos... Fácil, sencillo. A la primera. Editores, esperemos que se trabaja bien. Lo tenemos. Pero aquí sí lo tienes más por arriba, ¿eh? No, no, que pongan todo. Editores, ponerlo todo. No os preocupéis. Oye, porque esto está un poco roto. Vale, dime, perdóname. Sí, es la nueva versión. Rompemos, pues, sus botes y ponemos el atril. Vale, yo el mío lo he hecho distinto, ¿eh? ¿Qué has hecho? Bueno, lo he dejado ahí. Bueno, es que ya no tengo mucho más de esto. Espérate. Vegetta, ¿qué lo has sacado? Vegetta, ¿qué haces? No lo he sacado. ¿Cómo has salido? Se te escapa por arriba, bobo. No le has puesto nada. Pero si es el tuyo. Se le ha escapado el tuyo. Déjalos aquí, por favor, Vegetta. Tápalos y ya está, ya está. Ya luego lo pones bonito. Vámonos, por favor, ¿eh? Vegetta, que me va a entrar, me va a faltar la cabeza. De verdad. Es que igual son muy amigos, Willy. Les pasa como nosotros. No sé quién. Claro, es verdad, es verdad. Qué bonito. Ay, siempre, Willy. Qué pesado. Me voy a un sitio y se viene para el mismo lado, de verdad. Sí, igual me pasa. Me mudo a un sitio y viene detrás. Pero tú fuiste aquí y me dijiste. Oye, qué bonito aquí, aquí te puedes volar. No, la verdad que no le dije nada de eso. Sí, sí, me dijiste. Vegetta, aquí hay una parcela al lado. Míratela. Eso me suena bastante a que me copias todo lo que hago. Mira tu coche nuevo, como el mío. Eso es verdad. No, pero escucha, yo dije de comprarme ese coche y... Cuando yo tenía ya uno, sí. No, pero tenía Cristina, no tenías tú. Ah, claro. Vámonos, ¿hacia dónde? Es mi pregunta. Ay, pobre, hemos dejado a Camilo, que no era de paseo de esta noche. De verdad, no hacemos una, ¿eh? ¿Hoy? Hoy, sí, pero bueno, dos... No, no, hacemos una y más que una. Tenemos dos aldeanos ya. Si es que no le quiten mérito a lo que tenemos. ¡Eh, Enderman! Ven aquí, baja. Está aquí a la izquierda. Venga. Ah, claro, no nos va a dar bloque porque no tenemos... No tiene bloque de césped. Venga, marchando. No tiene bloque de césped, el pobre. Ya, ya, ya. Pero tiene Ender Pearl, que nos llevamos... Ya tenemos cinco, que no son pocas. Pues, bueno, está nada mal en realidad, ¿eh? Pero esta vez en la temporada vamos a ir a por las Ender Pearls. Vamos a ir al bastión de los Piglins y vamos a comerciar con ellos. Esa sí que no... Escucha, ahí no me la esperaba. De hecho, ni lo hemos hablado. Fíjate lo que te digo. Es que yo tenía ya pensado. Es que yo he estado... Parece que no, pero alguna vez me meto a hacer speedruns de Minecraft. No es una broma, ¿eh? Solo que tarda una hora y pico. Pero me he puesto a probar, ¿eh? Pues es que muchas veces el speedrun se basa mucho en la semilla, ¿sabes? En la suerte de la sem... O sea, si te conoces la semilla, la metes, pum, 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 y ahí ya sabes que puedes avanzar más deprisa. Ya, pero es solo para aprender eso. La dinámica, cómo hacerte obsidiana súper rápido, todo esto, es espectacular. ¿Hueles eso? Vale, yo hay una zona que creo que es... No, no, es que huelo a panda. ¿Hueles a panda? Sí, ¿verdad? Que yo también te he huelido fuerte. Sí. Pues me tengo que duchar, por cierto, como dato. Vale, porque Vegetta siempre se ducha antes de ir a hacer ejercicio para luego ducharse otra vez. Sí, porque si no, como que voy sucio al hacer ejercicio, ¿sabes? Claro, vas sucio al ensuciarte. Encima que... Yo también, antes de bañarme, antes de ducharme, me suelo duchar una vez para no ir a la ballena sucia. Yo me ducho porque... Y luego, ¿qué? Cuando estás conmigo jugando al padel, dices... Mmm, qué bien huelo. Sí, sí, pero sudando, oliendo... ¡Huele un panda! No me lo creo. Sudando, pero oliendo bien. Ya está, ni he hecho por favor. ¡Un panda con mocos! ¡Toma! ¡La mejor semilla! Esto sí que ha sido jugármela, eh, pero ha salido bien. Vale. Y le tenemos que encontrar otro panda. Mira, ¡pú! ¡Pú! ¡Olé! ¡Miniatura! Perfecto. ¿Tiene moco, en serio? ¿Y cómo no lo llevamos a casa? No me acuerdo cómo se llama un panda a casa. ¿Cómo? Con una rienda. ¿O con un barco? Tengo una rienda. ¡Ah! ¡Espera! ¡Miniatura ahora en el bote! ¿Tienes cama? Sí. ¡Me quiere! ¡Nos quiere a los dos! Vale. ¡Dormimos! ¡Dormimos! ¿Qué pasa de hacer? ¡Uf! ¡No se vea! Así se te lía. ¡Eh! ¡Dormimos! ¡Solo durante la noche! Está a punto de caer en la noche, tranquilo. ¡Eh! ¿No me deja llevármelo con... Con las riendas? Con las riendas, no, eh. ¡Dormimos! Vale. Duerme, duerme. Tenemos un panda. ¡Perfecto! ¡Pandorum! Lo llamaremos. ¡O Panderum! ¡O pandereta! También. Parece que es mío. Pandereta, ¿sabes? De vegeta. Pues aquí se va a quedar el tuyo porque no nos podemos llevar. Eh, no, sí, no. Es decir, eh, bambú. Va a ser una ardua tarea, eh. Tienes que quitarme a este esqueleto que me va a disparar. Tranquilo. Está muerto y no lo sabe. Vaya. Tengo que llevarme el escudo porque últimamente... ¡Otro! 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 ¡Sí! ¡Otro gato salvaje! Oye, ¿el nuestro está por casa? No, hace tiempo que no lo veo. Oye, hace días que yo tampoco lo veo, eh. Pues yo pensaba que con la rienda igual se puede... O con el bambú, eh. Es decir, me suena. Si no, ¿cómo te lo llevas de un lado a otro? Solo con... Con esto. Espérate, te corto si quieres. No sé, eh. Lo suyo es que lo pudieses montar. ¿Sabes? Como si fuese Kung Fu Panda. Sí, que vaya lento, pero... O que te siga, a ver. Es que no sigue. Ah, bueno, con bambú sigue, eh. Sí, 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 sí. Ahora sí. Vale, vale, vale. Vale, por aquí, Willy. Te voy cortando esto, eh. Tú no te preocupes. Nuestro episodio acaba de cambiar por completo. Así son los episodios de Minecraft. Pasa por una cosa, encuentras otra y tu vida cambia. Hombre, es que así es la maravilla de Minecraft, eh. Deja de esto porque, claro, se está hinchando con lo que hay en el suelo. Ya, ya, ya. Pero, a ver, si no, ¿cómo va a pasar por los sitios? No, es que... La cosa es cuestionarme. Pandereta, venga. Ole, 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 ole. Vamos, vamos, vamos. Yo le puedo empujar un poquito de atrás. Y va más deprisa. Madre mía. Aquí me vendría bien un barco. ¿Tienes barco? Hombre, de antes. Toma, pandereta. Vale, vale, vale. Ahí estamos. ¿Y por qué han puesto estos animales en Minecraft? Es decir, ¿qué utilidad tienen? Porque todos tienen utilidad, menos esto. Bolas de slime si tiene mocos. Y si no, no. Pero yo no le veo con mocos en la cara, eh. No, no, es que no tiene. Y, hombre, estaría guay tener varios de estos para que se apareñen. Es decir, estamos consiguiendo un animal de cada. Y es posible que ahí, siendo selva, haya loros. Vale, Willy, mientras te lo llevas a casa, podrán ver tu cámara. Voy a una cueva a encontrar a Matista, ¿vale? Es que yo estoy donde es Matista. Vale, pues escucha. Llevo yo al panda. Párate, me hago TP. Listo. Yo me encargo del panda. ¿Sabes dónde está la casa? Por allí. Por allí, por allí. La casa está por aquí. Sí, 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 muy bien. Por aquí, Vegetta, aquí recto, eh. Mira, ¿me ves? Te veo. Por aquí todo recto. Perfecto. Mira, que el panda está lejos de pelotas, eh. Vale, pero estarán viendo tu cámara de Matistas. Ah, es verdad. Full Matistas. Full Matistas. ¿Te acuerdas cuando te he dicho que yo recordaba dónde estaban las Matistas? Sí. Hombre, me has hecho venir para acá. Imagino que porque tenías una certeza del 90%. Fíjate lo que te digo. A ver, yo recuerdo que había una montaña. Fua, Vegetta. Estoy perdidísimo, eh. No sé ni volver a casa ahora mismo, Vegetta. ¿Cómo? ¿Tú sabes volver a casa? Eh, sí. Vale, yo creo recordar que había como una especie de zona que dijimos, ¿a quién nos metemos? Vamos, que no lo sabes con certeza. ¿Tú, macho, me sigues o qué te pasa en la cara? Es espectacular. ¡Qué lentos son los pandas, macho! Son muy lentos los pandas. No tienen sentido y no tienen utilidad. Igual sí la desconocemos, eh. Que con tanta... Ojalá, ojalá. Ojalá la gente... Con tantas versiones nuevas, puede ser que los pandas tengan algo interesante. Igual son ahora mismo la leche. La leche de panda. A ver, baja, hijo. Ojalá leche de panda, eh. Yo juraría que está engordado y ahora no entra en el bote. ¿Podría ser? Puede ser. Si ha pasado la fase 3, sí. Una columpida te has pegado, ¿no? En plan... Sí, la verdad me he inventado. Pero es lo nuevo de la pre-release 1. Sí, no, es que sacan tanta cosa que ya... A ver, tú, ya está, se acabó. Se acabó el bote. Creo que en el bote no entra. ¡No, sí que entra! Bueno, y ahora me ataca. Tan lejos nos hemos ido. Es que no me dio la sensación de irme tan lejos. Ahí enfrente, en mi cabeza es... No, mucho, mucho, muy... Molto dereita. Vale. Pon las coordenadas y dejamos aquí el panda. Vamos a por la matista. Nuestro. Yo quería hablarte. Ay, señor. Sí, la matista. Ay, señor. Espera, espera, espera. No, 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 no lo subas. Es más fácil quitar todo esto. Espera, quita, quita. Sale más a cuenta, créeme. Es mal lento el caballón, malo. ¿Este... este panda? Sí, sí, sí. Sí. A ver. Ahora, ¿eh? Full derecha, dices? Sí. A ver, eh... Puedo hacer otro intento de volver a casa. O sea, de ir a por la matista. Vamos a ir juntos. Quiero... No me quiero perder eso. En los últimos... Vale, voy a ver si... Estoy viendo allí desierto, ¿eh? Si veo desierto... Si veo desierto, es una señal. Veo desierto y veo el templo aquí a la derecha. ¿Eso no lo queremos? ¿Templo por el cual no habíamos pasado o sí? Voy a mirar un momento. Hombre, eso es siempre... Sí, sí. Sí, porque me da la sensación de estar viendo una antorchita ahí al fondo. Sí, a este templo hemos venido. Por lo tanto, me he perdido. Vale, Willy. Tenemos que estar medianamente cerca de casa. Eh... ¿Dónde estás? Pero a ver, a ver, espérate. ¿Qué hago con el panda? Dejarlo ahí. Coordenadas. Apuntamos coordenadas. Que se vean en pantalla. No me cambies... Editor, no me cambies de cámara, por favor. Vale, déjalo ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quieto, quieto, quieto. El mejor sitio posible es este. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Aquí en medio. Vale. Vale, y ahora vamos directos a por la... La matista. Aquí, coordenadas. Se pueden ver, ¿no? Apañado. Vamos. Venga, las pongo yo también. A ver si consiguen no enseñar ninguna. Vale, ya con eso podremos volver. O, ya sabiendo, una vez tengamos este templo donde está la casa, podremos volver más fácilmente. Vale, ¿tú recuerdas? Se viene. No me acuerdo ni qué comí anoche. Bueno, sí. Llegamos a una zona... Cene yokai de ese. Por aquí, por aquí, ya por aquí. Tuve travesilla. Te sigo. Yo... Hoy como yokai. ¿Ah, sí? ¿Vas al sitio? Sí. ¿Te gusta mucho a ti ir a los sitios, verdad? Es que es el único momento en el que salgo de casa. ¿Podrías haberte venido a jugar al padeloi conmigo? No, porque estoy lesionado. Vegetta estoy lesionado. Yo me hago analítica de sangre el viernes, Willy. No vale para nada eso. Tienes que hacer analítica de caca. Bueno, de momento me voy a hacer de sangre. Pero sí, me haré de caca. ¿Si te han perdido, Vegetta? Pues ya te veo ya. Si... ¡Vale, Willy! Es que no sé dónde... Hay una zona... Sí. En la que teníamos a la derecha como una montaña y era muy cerca de casa. No sé qué me da que esto cerca de casa... Es aquí. Vale. Y casa está por allí al fondo. Es aquí, es aquí. Aquí venimos con Camilo. He visto cosas que me suenan un poco... Y aquí había agua. Perfecto, ¿no? Aquí entramos y aquí dejamos a nuestro camello y se murió. Vale, Willy. Aquí creo que hemos venido en un momento dado, entonces. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Mira. Sí, sí, tú ve. Porque yo ya pillé un cubito de agua. Vale. Vale, hacéteme, hacéteme. Estoy contigo, estoy contigo. Vale, era por aquí. ¡Guau! No, no, me sorprendería bastante, eh. Y mira la de... Mira la de... No. No, estaba lleno de... Estalactitas que teníamos. Mira, Willy. Ahora aparece lo que no queríamos, que ni idea, ¿no? Eh... No era aquí, no era aquí. Ah, te has cagado, eh, con el agua, bobo. No era aquí, pero es posible que lo encontremos aquí, eh. No era aquí, pero ¿cuántas estalactitas, eh? Justo lo que ahora no queremos, lo encontramos. Esto es como la vida misma. Es decir, el destino te da aquello que no buscas. Guau, hemos estado aquí, eh. Hemos estado aquí, todo lleno de estalactitas y... Y las estábamos pisando y obviando, ¿sabes? Y luego otro episodio buscándolas. Nah, la vida. Es lo que te digo, que muchas veces es mejor dejarse llevar. Eh, Enderman. ¿Cómo me ha pillado a mí solo ahora, eh? Ese sabía. A mí se me tía. Vaya, Willy. Pues empiezo a tener mis sospechas de que... Aquí no hay un ñordo. Como dato, eh. A ver, yo... A ver. Yo he estado aquí, eh. Sí, sí, no. Aquí habremos estado casi seguro. Es que está todavía con cosas puestas, eh. De materia... O sea, de... De mina. De antorchas. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Igual encontramos... Escúchame. Tú piensa que aquí también se puede encontrar. Si es que en cualquier cueva se encuentra. Vale, vamos... Vale, espérate. Vamos a bajar por lo menos a la... ¿Tú sabes la altura de ahora? ¿Cuál es en la que aparece el diamante? Diamante, pues aquí tengo diamantes. Acabo de pillar uno. Mira, ya está. ¿En qué altura? Au, espérate que me estaba matando. No lo sé. Espera, que me están... Ya está. ¿Altura? Te lo digo. Altura... Menos cuarenta y cuatro lo he encontrado. Vale. Menos cuarenta y cuatro, tú. ¡Guau! Vegetta, estoy... Poca vez he estado tan perdido como este episodio, eh. Te he visto, pero... Mira, para estar perdidos hemos encontrado muchas cosas. Ojalá estar perdidos implique encontrar dos aldeanos, llevarlos a casa, un panda, dejarlo localizado... Y una cueva grandísima donde no hay amatista. Pero mira que de piedra de esta, ¿cómo se llama? Las estalactitas hay, eh. Pero es que si nos hace falta en algún momento ya sabemos dónde venir. No, si es que parece que no ha habido avance, pero el avance ha estado... Es psicológico, es, eh... Para más tarde. Vale, yo de momento ni un diamante... ¡Ah, líquenes! Sí, líquenes, estoy viendo bastante, eh. Pues luego lo necesitaremos, ¿sabes? Yo es que no sé qué me da que voy a encontrar amatista, tío. Vale, yo también tengo ese feeling, eh. ¡Un diamante! Venga. No quería decir nada, pero estás perdido. No, es que tú vas muy full diamante y yo voy aquí y... Peladín. Sí, es verdad que yo he consumido más diamante que tú. Sí. Sí, un poco egoísta. Eh, he de ser... Pero escucha, esta mina es muy grande, güey. No, no, no se acaba, no se acaba. Yo creo que estamos cerca de la amatista y estamos lo típico de a punto de rendir de... Sí, sí, sí. Eh, justo estamos haciendo un Rocky, digamos. ¿Un Rocky? Un Rocky Balboa. Eh, estamos ahí, que estamos cayendo... ¿A dónde? Pero justo cuando ya estemos en el suelo nos vamos a levantar y vamos a decir, mira... Uf, ayer vi, no sé por qué, una pelea de... Mira, la pelea que hizo, que fue... Bueno, el todo el show de Mohamed Ali con Foreman. Sí. Espectacular. ¿Sabes qué he visto yo ayer? Que te vas a hacer TP para acabar el episodio diciendo... Wow, Willy. Obi-Wan. Wow, Willy, vas a decir. ¿Lo has encontrado? Bueno, tenemos un comienzo de episodio. Si no lo has encontrado, yo tengo aquí... Eh... Estoy, vamos. Que lo huelo. Vale, yo no lo he encontrado, pero creo que seguramente estará viendo mi cámara en vez de la tuya. Vaya. Entonces, si quieres, ACDP, ya buscaremos una forma de salir desde aquí. De hecho, voy a hacer una subida con escaleras en plan piqui, 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 piqui. Es que acabo de hacer un waterdrop. Espero que lo hayan puesto en mi cámara. Hombre, lo habrán puesto, lo habrán puesto porque yo no estoy haciendo nada, total. Pliqui, 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 pliqui. Vale. Vale, aquí no veo a Matista. Pues bueno, pero creo que nunca hemos encontrado tantas estalactitas como hoy, te lo digo. Porque es que allá por donde voy, piso estalactita. Estalactita y me pincho. Vale, Willy, me voy a hacer TP, eh. Quiero, quiero estar sorprendido. A ver, sorprendido, sorprendido. Espérate, te aviso. Ahora. Me hago TP. Allá voy. Oh, mamá. Y eso, aquí abajo puede haber una esta de Matista. Pues sí, y además esto nos sirve para luego plantarlo en casa, tío. Sabes, en las vallas luminosas, porque esto es precioso y justo puede iluminar todo el pueblo. Escucha, esto que hemos encontrado, que has encontrado, perdón, no voy a llevarme el mérito de algo que has hecho tú. ¡Eh! Y Willy, peces que nos podemos llevar, tropicales. Llévatelos. Oh, son diamantes. Son ajolotes, porque aquí aparecen, ¿no? También aparecen aquí, sí. No, estos son peces payasos. Ya tenemos suficientes ahí en casa, pero bueno, nunca está de más tener más payasos. Vale. Estoy en la zona vegeta, que esto es... Vamos a dejar aquí el episodio, creo yo. Sí, vamos a dejarlo aquí. No, 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 broma. Vamos a dejarlo aquí, porque está muy bien. Es decir, al final hemos encontrado esto. ¿Puedo hacer un waterdrop con un pez? Efectivamente. ¡Ay, no, que se muere, Nemo! ¡Que se muere, que se muere! ¿Vegeta? ¿Qué quieres? Y ahora no lo puedo atrapar. ¡Echale agua! ¡Echale agua, pero...! ¡Vete, vete al río! ¡Míralo, míralo cómo va! ¡Chicos! Hasta aquí el episodio de hoy. Espero... Al final llevo un pez. No vivo, pero lo llevo. Hasta aquí el episodio de hoy. Mañana continuamos desde este punto. Y acordaos que si queréis ver los episodios dos días antes, es tan sencillo como hacerse miembro del canal de Willy y el mío. De esta forma, estaréis siempre al tanto con todos los episodios. Dicho esto, ahora sí. Aquí nos despedimos y nos vemos el próximo día con más... Oye, Willy. Dos aldeanos, un oso panda y una cueva con vallas luminosas que posiblemente... Y perdidos. Y perdidos se conviertan en... Estalac... Digo, amatistas de tantas taracitas. Así que un besazo y nos vemos mañana con más. Chao, mis amores. ¡Chao, chao! Adiós.